¿Cómo están? Bueno, esta vez vamos a hablar de un nuevo capítulo referente a la unidad temática 3, Dominio Bacteria. Esta vez nos toca revisar las características, la patogénesis, las especies tanto que se comportan como comensales y patógenas de este género en serie, y a la importancia odontológica, haciendo hincapié en un modelo, en una especie de este género de amplia importancia tanto médica y odontológica, que es el género, la especie Neisseria gonorreal. Estos serán entonces los contenidos a desarrollar. Vamos a hablar sobre las características generales de este género Neisseria. Esto permitirá, obviamente, poder aislar estos microorganismos, poder reconocerlos, poder identificarlos, conocer su hábitat, lo cual nos permitirá poder establecer las vías de transmisión, identificar reservorios. Vamos a hablar sobre las especies patógenas para el humano, que están dentro de este género, y vamos a desarrollar la clase, básicamente, en el modelo Neisseria gonorreal, por ser una especie bacteriana de amplia importancia tanto médico-odontológica, ya que está vinculado a la etiología de una de las enfermedades de transmisión sexual de mayor prevalencia en el mundo, como es la gonorrea. Y sobre esta bacteria, sobre este modelo, entonces vamos a desarrollar las fuentes de infección o de transmisión, el periodo de incubación, su patogénesis, epidemiología, cuadros clínicos, importancia odontológica. Vamos a revisar, en cuanto a esto, las manifestaciones bucales que podemos llegar a encontrar asociadas a la infección por Neisseria gonorreal, los métodos de diagnóstico para poder hacer la identificación de esta bacteria en las muestras clínicas, vamos a hablar sobre nociones de tratamiento y formas de prevención. Entonces, los objetivos de esta clase serán que al final de la misma, el estudiante sea capaz de describir las características generales del género Neisseria, que pueda explicar la importancia que tienen estos microorganismos, tanto en el campo médico y odontológico, identificar especies patógenas para el hombre, citar y describir los mecanismos de virulencia de la especie Neisseria gonorreal, describir al microorganismo Neisseria gonorreal desde la macroscopía y la microscopía, y enumerar los métodos de diagnóstico usados para arribar a la identificación de esta enfermedad gonorrea y hablar sobre las formas de prevenirla. Bueno, en cuanto a la importancia del tema, en general, es necesario que el estudiante de odontología pueda conocer sobre las características de este género, para poder identificarlo, conocer los sitios que pueden ser colonizados por especies de este género. Por lo tanto, tienen que saber que las especies del género Neisseria conocen como único reservorio al ser humano. No existe o no se ha reportado hasta el día de hoy aislamientos de especies de Neisserias de animales o del ambiente. Por lo tanto, la transmisión a partir de fómites o la zoonosis está completamente descartada para las especies de este género. Pero el único reservorio es el humano colonizado o infectado. Y la importancia radica, la importancia de conocer las especies que integran este género, radica en que muchas especies que integran este género son comensales en la cavidad bucal, básicamente forman parte de la microbiota habitual de la orofaringe. Además, algunas especies de este género están involucradas con epidemias, como es el caso de Neisseria meningitidis para la meningitis y Neisseria gonorrea con la epidemia de la gonorrea. Además, las especies de este género pueden o están asociadas de alguna manera a lesiones que tienen asiento en la mucosa bucal. Es el caso de Neisseria gonorreae, que puede producir manifestaciones, sobre todo a nivel de orofaringe, pero también puede dar lesiones en otros sitios de la cavidad bucal, como los labios, la mucosa yugal, la lengua, el paladar, aunque son raras, pero es importante que ustedes lleguen a reconocerlas. ¿Para qué? Para que puedan establecer el diagnóstico diferencial con otras entidades clínicas de mayor frecuencia, de mayor prevalencia. Y además, la importancia también de hablar sobre el género Neisseria yace en que muchas especies de este género tienen capacidad de fermentar azúcares, diversos tipos de azúcares, como la glucosa, la maltosa, la fructosa, y generar ácidos, producto de este proceso de fermentación. Y estos ácidos pueden, de alguna manera, contribuir al progreso del proceso carioso. Y esto es, de alguna manera, posible, puesto que dijimos que algunas especies de este género son comensales en la cavidad bucal, y las encontramos principalmente habitando el orofaringe. Bueno, en cuanto a las características generales del género Neisseria, las Neisseria son células, como vieron en la imagen introductoria, son células esféricas, aunque en realidad no son perfectamente esféricas, su forma es más arriñonada o simulando un fréjol. ¿Por qué? Porque tienen una cara cóncava por la cual se relacionan entre sí y se adhieren entre sí porque tienen receptores para reconocer antígenos presentes en células vecinas y formar, generalmente forman parejas o tétradas. Son considerados cocos granpositivos, pero su morfología no es perfectamente esférica, eso es importante para la identificación. No son células perfectamente esféricas, más bien tienen una forma, como les dije, en habichuela o arriñonada, se relacionan por su superficie cóncava, son gran negativas, por lo tanto las vamos a observar en los frotis, en los extendidos, teñidos con gran, de color rojo o rosado intenso. Tienen un tamaño que oscila entre 0,6 a 1,6 micras, en tamaño son similares a los estreptococos, que ya revisamos ese tema, o a los estafilococos, y son células ampliamente susceptibles a las condiciones medioambientales, puesto que no forman esporas, por lo tanto no resisten por largo tiempo el calor, la desecación, y además tienen altas exigencias nutricionales. Necesitamos medios de cultivo, medios artificiales muy enriquecidos, que generalmente deben contener chocolate en su composición, suero o sangre, para poder favorecer el agilamiento, el crecimiento de estas bacterias, y además se caracterizan por ser inmóviles, puesto que no poseen flagelo, lo que sí poseen algunas especies, no todas, es cápsula, la cual estaría atravesada por fimbres, por esas prolongaciones filamentosas, estas fimbres usan estructura proteica que utiliza la bacteria para poder adherirse, para poder reconocer los receptores expuestos en la célula hospedadora, y poder llevar a cabo el proceso, el primer proceso, la primera etapa en la colonización, que es la adhesión, entonces para eso utilizan estas fimbres, y algunas especies, como les dije, son capsuladas, como el caso de Neisseria gonorreae, y la cápsula se la puede de alguna manera reconocer macroscópicamente, ya que las bacterias capsuladas van a generar colonias de aspecto mucoide, de aspecto liso, brillante, y como ya saben, las bacterias capsuladas tienen la capacidad de evadir la fagocitosis, así que es un factor de virulencia clave en aquellas especies de este género que expresen esta estructura. Como les dije, son bacterias con altos requerimientos nutritivos, además de necesitar para su aislamiento medios exigentes, medios con alto contenido de nutrientes, requieren una atmósfera con un cierto porcentaje de CO2, que generalmente no debe sobrepasar el 5%, desde el punto de vista de sus reacciones de óxido de reducción, estas son consideradas microaerofílicas, más que aeróbicas, microaerofílicas porque requieren un cierto porcentaje de CO2 para poder desarrollarse, entonces más que aerobias, son en realidad microaerofílicas, y se desarrollan mejor en atmósferas, en ambientes húmedos, con un 3 a un 5% de CO2, y la temperatura ideal, la temperatura óptima para su aislamiento es 37 grados centígrados, más o menos 2 grados probablemente, entre 35 a 37 grados sería la temperatura adecuada para favorecer su aislamiento en el laboratorio, son además catalasa positivos, esto quiere decir que son capaces de descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, entonces esta es una característica importante, como ya saben, conocer de estas bacterias, ¿por qué? porque se utilizaría para la identificación, si yo sé que son catalasa positivos, que son cocos gran negativos de forma riñonada, que se agrupan formando usualmente parejas, y que además son catalasa positivos, si yo hago la prueba con peróxido de hidrógeno, me da positiva, me da este efecto burbujeante, espumante, entonces me estoy aproximando a la identificación, además otra característica metabólica que sirve para la identificación, es que metabolizan diversos azúcares, entonces en función del tipo de azúcar, que metabolizan contribuye de alguna manera o guía en la identificación, es el caso de Neisseria gonorreal, que en comparación con otras especies de este género, Neisseria gonorreal es capaz única y exclusivamente de fermentar la glucosa, pero no fermenta otros azúcares, entonces el único azúcar que fermenta, por ejemplo Neisseria gonorreal, es la glucosa, entonces esa prueba al darme positiva para metabolización de glucosa, y negativa para otros azúcares, me está confirmando, o me está guiando en la identificación de Neisseria gonorreal, bueno además algunas especies de este género, tienen capacidad de oxidar los hidratos de carbono, y esa oxidación también contribuye a la producción de ácidos, pero de manera más escasa, entonces como ustedes ven, son bacterias que pueden fermentar azúcares, y por esa razón está descrito su contribución en el proceso carioso, en aquellos sujetos que tengan un sobrecrecimiento de estas bacterias, en cavidad bucal. En cuanto al hábitat, ya les mencioné, que en general las especies de Neisserias, son comensales, forman parte de la microbiota habitual, de la mucosa de nasofaringe, y hay un amplio número, se reconoce un amplio número de especies de Neisserias, que son comensales en el humano, y que habitan, colonizan habitualmente, la mucosa de nasofaringe, como Neisseria flavensis, Neisseria cinerea, longata, zika, suflava, lactámica, polisacarae, Neisseria mucosa, y además, algo importante que tienen que recordar, es que, una de las especies patógenas, del género Neisseria, como es Neisseria meningitidis, capaz de causar diversos cuadros, entre ellos neumonías, septicemias, meningitis, puede, también, formar parte, de la microbiota, habitual de orofaringe, y al ser una especie patógena, para el humano, los individuos, que porten, Neisseria meningitidis, a nivel de orofaringe, individuos sanos, serán, obviamente, fuentes importantes, de transmisión, porque al ser sanos, y no conocer, que están colonizados, se convierte, en una fuente de transmisión, más aún, cuando esta bacteria, se transmite, a través de, la emisión de gotitas de flúor, así que, provoca, enfermedades, infectocontagiosas, bueno, el único reservorio, de estas bacterias, es el hombre enfermo, como les había mencionado, no existen pruebas, de transmisión, zoonótica, de hombres animales, y mucho menos, existen pruebas, o no, no está documentado, la existencia, de estas bacterias, en el ambiente, por lo tanto, no hay probabilidad, de transmisión, por fómites, o por, animales, al humano, transmisión zoonótica, que se conoce, con ese nombre, bueno, las especies patógenas, para el humano, son entonces, de este género, fundamentalmente dos, Neisseria gonorrhea, y Neisseria meningitides, estos son los cuadros clínicos, que están vinculados, a estas dos especies, para Neisseria gonorrhea, uno de los cuadros clínicos, de menor impacto, más sencillos de tratar, es la uretritis, en el varón, la cervicitis, en la mujer, pero en los casos, ya de diseminación, la bacteria, será capaz de causar, salpingitis, que es un proceso, que compromete, las trompas de falopo, en la mujer, y la diseminación, hematógena, de Neisseria gonorrhea, podrá llevar, a cuadros de septicemia, artritis, la transmisión, materno fetal, va a provocar, este cuadro, de oftalmia, neonatón, o conjuntivitis, determinados hábitos, sexuales, el sexo, oro genital, está asociado, con la, la faringitis, por, gonococo, es decir, la gonorrhea, bucal, la enfermedad inflamatoria, pelviana, que es, resultado, de la diseminación, gonocócica, vía linfática, como también, lo es la peripatitis, y, Neisseria meningitides, que está asociado, como les dije, con meningitis, y con otros, con otros cuadros clínicos, como neumonía, septicemia, artritis, suretritis, vamos a, profundizar, únicamente, en el modelo Neisseria gonorrhea, por la, importancia, tanto médica, como odontológica, también llamado, gonococo, puesto que es el agente causal, el agente etiológico, de la gonorrhea, la gonorrhea, es la segunda, enfermedad de transmisión sexual, de mayor prevalencia, en el mundo entero, después de la, de la sífilis, y, en algunos países, ha constituido, o ha dado lugar a epidemias, y, hasta el día de hoy, esta enfermedad, ha sido difícil de controlar, más aún, debido, a que, no existe vacuna, hasta el momento, no ha sido posible, desarrollar inmunógenos, para poder neutralizar, esta gente, y ya van a ver, por qué es difícil, desarrollar, un inmunógeno, una vacuna, para poder, neutralizar, a esta, bacteria, bueno, el término, gonorrhea, proviene, del griego, gono, que significa, semilla, y, rai, que significa, descarga, y, bueno, esa denominación, de gonorrhea, hace referencia, a una de las, manifestaciones clínicas, que tiene, que tiene, esta enfermedad, que es, la descarga, de semen, en este caso, el hombre enfermo, es capaz, de, descargar, de eyacular, de descargar semen, sin, tener una erección, bueno, como les había dicho, la niseria gonorrhea, es el causante, de esta enfermedad veneria, la gonorrhea, de alto impacto, a nivel, global, la gonorrhea, es considerada, la segunda, enfermedad de transmisión sexual, de mayor prevalencia, en el mundo, y, la bacteria, en este caso, la niseria gonorrhea, es una bacteria, como les dije, capsulada, esta cápsula, está atravesada, por fimbrias, posee un pili, de tipo 4, que, permite, la adherencia, de la bacteria, y que contribuye, también, a la diseminación, de, marcadores de resistencia, y, este pili, además, es el, el responsable, de mediar, la disgregación bacteriana, es decir, la, de alguna manera, favorece, la diseminación, de estas bacterias, y, es el que activa, diversos tipos de respuestas, en la célula hospedadora, entre ellos, la entrada de calcio, en el interior, de la célula eucariota, llevando, a la muerte, por apoptosis, por la entrada excesiva, de calcio, en el interior, de la célula, además, está descrito, que este pili, promueve, las readaptaciones, o sea, las modificaciones, o las reprogramaciones, para decirlo, en una manera más precisa, las reprogramaciones, de la membrana plasmática, y del citoesqueleto, y, es una de las estructuras, por tanto, una de las estructuras, antigénicas, que utiliza esta bacteria, para poder, llevar a cabo, variación de fase, y variación antigénica, entonces, como ven, es uno, es otra bacteria, similar, a Treponema pallidum, capaz, de evadir, el sistema inmunitario, por esta cualidad, de hacer variación antigénica, es una bacteria, que necesita hierro, para su crecimiento, como les dije, es la única especie, del género, neisseria, capaz, de metabolizar, de fermentar, azúcares, como la glucosa, generando ácidos, pero, es incapaz, de generar, otros azúcares, distintos, a la glucosa, entonces, esa es una característica, metabólica, interesante, que, se utiliza, justamente, como prueba, de identificación, otros factores, de virulencia, que se reconocen, en esta bacteria, son la, endotoxina, el pepteolicano, que en este caso, recibe el nombre, del hipo oligosacárido, ya que, este, carece, del antígeno, presente, en la típica, endotoxina, de los vacilos, gran negativos, es decir, molecularmente, presenta, una diferencia, o ligeras diferencias, con, la endotoxina, de los vacilos, gran negativos, con el hipo polisacárido, entonces, este, por su variación, en su composición, antigénica, recibe el nombre, de, lipoligosacárido, pero, tienen que recordar, que el LOS, es similar, al EPS, desde el punto de vista, de la función, ya que, es capaz, de, mediar reacciones, inflamatorias, sistémicas, una endotoxina, otros factores, de virulencia, que se han reconocido, en esta bacteria, son las proteínas, 1, o por, estas son, porinas, que favorecen, la invasión, de la bacteria, y la generación, de canales, a nivel, de la célula, hospedadora, permitiendo, de esta manera, la entrada, de calcio, y, el ingreso, de la célula, a las vías, de muerte, por apoptosis, otra, de las proteínas, de factores, de virulencia, que se han reconocido, en esta bacteria, es la proteína 2, también, llamada proteína OPA, que, es, la primera, invasina, que se reconoció, en esta bacteria, y, justamente, su función, es favorecer, la adherencia, y activar, una serie, de vías, de señalización, en la célula, hospedadora, para, guiar, el destino, de esa bacteria, dentro, de la célula, hospedadora, la proteína 3, también, llamada, RMP, está, de alguna manera, ligada, a la, a la porina, a la proteína 1, o por, por lo tanto, también, contribuye, a la adhesión, y, sobre todo, a la invasión, ¿sí? Porque las porinas, son, canales, proteicos, que están expresados, en la membrana plasmática, en la membrana externa, en realidad, en la membrana externa, de esta bacteria, y cuando, Neisseria gonorrhea, interactúa, con la célula hospedadora, estas porinas, se conectan, con la membrana plasmática, de la célula eucariota, formando canales, lo cual, colapsa, o lleva al colapso, de, de, de la presión osmótica, en la célula eucariota, entonces, la célula eucariota, termina, muriendo, tanto, por lisis osmótica, y además, porque se activan, vías de apoptosis, en estas células blanco, otro de los mecanismos, de virulencia, es la proteasa, o hidrolasa, es una enzima, que secreta, Neisseria gonorrhea, para, hidrolizar, esta, inmunoglobulina, secretora, la IGA1, que está presente, en las mucosas, en las secreciones, la vamos a encontrar, en la saliva, en las secreciones, genitales, y, justamente, al tener esta bacteria, la propiedad, de hidrolizar, esta inmunoglobulina, va a ser capaz, de, evadir, la respuesta, inmunitaria, ya que, la IGA secretora, de alguna manera, contribuye, a la, activación, de los fagocitos, mononucleares, mediante, su porción, FC, desencadenando, de esta manera, la fagocitosis, vía, mediada por anticuerpos, y tu toxicidad, dependiente de anticuerpos, en este caso, la bacteria, al hidrolizar, al generar, esta protease, esta hidrolasa, va a hidrolizar, este, esta inmunoglobulina, y eso va a favorecer, a la persistencia, de, de la bacteria, ¿no? Va a favorecer, tanto la colonización, como la persistencia, de mi ciriágono real, y además, se ha descrito, la producción, en esta bacteria, de una beta-lactamasa, del tipo de las penicilinasas, la cual, puede estar codificada, en el cromosoma, como en plasmio, es decir, que la resistencia, de mi ciriágono real, a las penicilinas, puede ser natural, si, el marcador, de resistencia, está codificado, en el cromosoma anfitrión, o puede ser, una resistencia, adquirida, cuando el marcador, de resistencia, el gen codificante, de esta beta-lactamasa, está mapeado, en un plasmio, también, se han identificado, cepas, de mi ciriágono real, resistentes, a tetraciclinas, por ejemplo, la resistencia, a tetraciclinas, en mi ciriágono real, está asociada, con, elementos genéticos, móviles, es decir, es una resistencia, de tipo adquirida, donde el marcador, TET-M, que es, el que media, la resistencia, a este antibiótico, al grupo, de las tetraciclinas, está codificado, en un plasmio, por lo tanto, la resistencia, que se reconoce, en esta bacteria, a tetraciclina, es adquirida, la resistencia, que se reconoce, en mi ciriágono real, a los beta-lactámicos, del grupo, de las penicilinas, puede ser natural, y puede ser adquirida, bueno, ya habíamos dicho, que la fuente de infección, transmisión, será, el ser humano, infectado, tanto, sintomático, o asintomático, y la transmisión, es, fundamentalmente, por contacto sexual, no existe otra forma, de adquirir, gonorrea, si, el contacto, sexual, que puede ser genital, puede ser rectal, puede ser oral, y otra forma, de transmisión, que se reconoce, que está descripta, es, a través del parto genital, en una madre, con gonorrea, obviamente, que dé a luz, en este caso, a su hijo, por, vía genital, el niño, automáticamente, va a adquirir, la bacteria, y, de no ser, de no ser intervenido, inmediatamente, porque no se reconoció, la enfermedad, en la madre, o porque no fue, diagnosticada, de no ser intervenido, con el protocolo, de prevención, que se basa, en la aplicación, de botas de nitrato, de plata, o de nitromicina, ese lactante, o ese neonato, va a desarrollar, un cuadro clínico, que se conoce, como el nombre, de, conguntivitis, gonorreica, ¿no? O también, recibe el nombre, de, oftalmus neonatorum, y eso, obedece, como les dije, a esta transmisión, vía, parto genital, pero, fundamentalmente, la vía de transmisión, más prevalente, es la, es la transmisión, por contacto, sexual, ya sea, genital, rectal, u oral, el periodo de incubación, de esta bacteria, es, bastante corto, oscilan, de tres a cuatro días, en cuanto a la epidemiología, bueno, la gonorrea, como les había mencionado, es una enfermedad de distribución universal, se considera que las mujeres, son más susceptibles, que el varón, esto, en función de lo que establecen, las estadísticas, estudios de, epidemiológicos, han referido, que ante un primer contacto sexual, con un paciente, infectado, ante un primer contacto sexual, con un paciente infectado, de neisseria gonorrea, la probabilidad, de que un hombre, un sujeto varón, desarrolle la enfermedad, posterior a ese primer contacto, es del 20 al 30%, mientras que, para el caso de las mujeres, esa probabilidad, es mucho más alta, es decir, que ante un primer contacto sexual, en la mujer, es más vulnerable, adquirir, la infección, si, la comparamos, con el, con el género masculino, bueno, además, esta enfermedad, se sabe que afecta, diversos grupos etarios, sin embargo, se ha visto una mayor prevalencia, de gonorrea, en pacientes adolescentes, entre los 15, los 20 años de edad, se registra, la mayor incidencia, el mayor número de casos, informados, a nivel global, de esta enfermedad, el reservorio, serán los sujetos infectados, que pueden ser sintomáticos, o asintomáticos, es importante que sepan, que el 90% de las mujeres, son asintomáticas, si bien, son más susceptibles, a adquirir la infección, tras un primer contacto, con un sujeto infectado, sin embargo, sobre todo, la gonorrea genital, es usualmente asintomática, en la mujer, se describen excepciones, para el caso, de gonorrea faringea, o de gonorrea rectal, donde, ante esas condiciones, la mujer puede presentar, manifestaciones, síntomas, básicamente, que le llevan a, a realizar consulta, pero, este dato es muy importante, el 90% de las mujeres, con gonorrea genital, serían asintomáticas, y ese es un dato, a considerar, muy importante, desde el punto de vista, epidemiológico, y bueno, otro dato importante, en cuanto a la epidemiología, de esta enfermedad, es que puede existir, asociación con clamidia, generalmente, los pacientes, que tienen gonorrea, asocian, concomitantemente, infecciones por clamidia, clamidia es otro causante, de enfermedades de transmisión sexual, y por qué, estaría asociado con clamidia, bueno, porque clamidia, es una bacteria, que, puede fagocitar, a neisseragono real, y la bacteria, se radica dentro, de esta otra bacteria, favoreciendo, de esta manera, su persistencia, ¿no? y escondiéndose, obviamente, del sistema inmune, del hospedador. Bueno, la patogénesis, son los mecanismos, que utiliza, el microorganismo, que utiliza la bacteria, para producir enfermedad, para producir lesión tisular, en este caso, lo que tienen que, recordar, es que, la bacteria, hace todo un camino, para poder, mediar, las lesiones, que se observan, en un cuadro, de gonorrea, y ese camino, empieza con, en la superficie apical, de la mucosa, recuerden, que la transmisión, es por vía sexual, la bacteria ingresa, por las mucosas, netamente, ingresa por las mucosas, ya sea, por la mucosa bucal, la mucosa rectal, o la mucosa, genital, en este caso, la uretra, o, el cervix, el cuello uterino, la mucosa, que recubre, ese cuello uterino, el canal vaginal, todo esto, obviamente, la puerta de entrada, va a depender, del tipo de, de relación, o el tipo, de contacto sexual, que tuvo, el paciente, ¿no? que adquirió la infección, pero, la patogénesis, empieza, entonces, en la superficie apical, de la célula epitelial, es ahí, donde, la bacteria, se adhiere, a los receptores, que expresa, la célula epitelial, y se adhiere, por estas fimbrias, por estas prolongaciones, que les había, indicado, inicialmente, que atraviesan, la cápsula, de la bacteria, estas fimbrias, poseen, una pilina, una pil, de tipo C, a nivel del extremo, de la fimbria, y es la, en este caso, la proteína, el epítope, que utiliza, la bacteria, para poder, interactuar, con el receptor, en la célula hospedadora, y mediar, esta primera etapa, de la colonización, que es la adherencia, una vez, que se produce, esta interacción, ligando receptor, entonces, la bacteria, va a ser capaz, de atravesar, el epitelio, esa capa, de células columnares, que se reconocen, en la mucosa de genitales, va a ser capaz, de atravesarla, por dos vías, por vía intercelular, y por vía intracelular, ya que, la célula epitelial, será, capaz, de poder, endocitar, esta bacteria, la bacteria, ingresa, al citoplasma, de la célula hospedadora, de la célula, epitelial, a ese nivel, prolifera, y una vez, que prolifera, será capaz, entonces, o multiplicar, una vez, que se multiplica, la bacteria, avanzará, hasta la zona, subepitelial, atravesando, la lámina basal, en la zona subepitelial, entonces, va a mediar, la llegada, de células, de la respuesta inmune, innata, los fagocitos mononucleares, y los polimorfos nucleares, neutrófilos, los cuales, llegan al sitio, por quimiotaxis, y estas células, lo primero que van a hacer, motivadas, por la activación, de los receptores TOL, lo primero que van a hacer, es, emitir un pseudópodo, para fagocitar, a estas bacterias, a nivel, ya del tejido conectivo, subyacente, pero, esta fagocitosis, prácticamente, no tiene éxito, o de alguna manera, es una fagocitosis abortiva, puesto que la bacteria, desarrolla mecanismos, que le permiten, evadir, la formación, del fagolisosoma, la maduración, de este fagosoma, y por lo tanto, evadir, la fagocitosis, entonces, es una bacteria, que tiene capacidad, de persistir, de invadir, y de generar, formas, tendientes, a, a, a la diseminación, ¿por qué? por su capacidad, de evadir la fagocitosis, por esta, estructura proteica, el hipoligosa cárido, que, lipoproteica, en realidad, el hipoligosa cárido, que es la endotoxina, equivalente al EPS, de los vacilos gran negativos, y, por esta molécula, las bacterias, son capaces, por ejemplo, de simular, antigénicamente, proteínas que expresan, o que se expresan, en los tejidos, del hospedador, impidiendo, de esa manera, el desencadenamiento, de respuestas inmunitarias, específicas, de respuestas inmunitarias, inactivantes, otro de los mecanismos, que utiliza, la bacteria, para poder persistir, en el hospedador, y poder, diseminarse, poder invadir, es la, proteasa, o hidrolasa, de la, de la IGA1, secretora, además, es capaz, de expresar, este PILI, tipo 4, que es, una fimbria, este PILI, con este PILI, la bacteria, no solamente, es capaz, de adherirse, sino, es además, capaz, de mediar, otro, otras respuestas, en la célula, que van a favorecer, la activación, de vías apoptóticas, en la célula, hospedadora, bueno, la proteína OPA, que como les dije, es la primera, vacina, que se reconoció, en el CILI, agonorreal, y que es fundamental, para que, la bacteria, pueda, adherirse, a, a la célula, hospedadora, lo cual también, lo, lo hace, con las, con las fimbrias, y con el PILI, tipo 4, y bueno, otra de las cualidades, que tiene, la CILI, agonorreal, para evadir, la respuesta inmune, del hospedador, por lo cual, ha sido muy difícil, poder generar, hasta el día de hoy, un inmunógeno, esta bacteria, es la variación de fase, y la variación antigénica, una de las, estructuras, que tiene, en el CILI, agonorreal, y que le lleva, a generar, reprogramación, en la membrana plasmática, y en el citoesqueleto, de la célula hospedadora, es por ejemplo, el PILI, tipo 4, bueno, bueno, entonces, en este cuadro, podemos, visualizar, la patogénesis, el camino, que recorren las bacterias, hasta llegar, a la activación, de esta respuesta, inflamatoria, y esta respuesta, inflamatoria, que se, genera, a nivel, subepitelial, en el tejido conectivo, subyacente, a ese, epitelio mucoso, será, la, mediadora, de las lesiones, tisulares, que vamos a encontrar, en una primera etapa, y que, se presentan, en forma, de uretritis, anterior, en el, en el varón, o de cervicitis, en el caso, de la mujer, entonces, ante un contacto sexual, las bacterias, en este caso, las neisserias, que son, se presentan, como diplococos, por sus fimbrias, van a poder, adherirse, primero, reconocen, los receptores, expresados, en la célula hospedadora, esta, interacción, ligando receptor, media una respuesta, en la célula epitelial, la célula epitelial, va a reaccionar, formando, un endosoma, entonces, engloba, la bacteria, la lleva a su interior, a nivel intracelular, la bacteria, va a ser capaz, de multiplicar, y, una vez, que genera, nueva progenie, entonces, estos diplococos, van a, a traspasar, esta lámina basal, y van, a, invadir, en este caso, la zona subepitelial, por exocitosis, al llegar a la zona subepitelial, promovido por, fenómenos de quimiotaxis, va a traer, hacia el sitio, las células, fagocitos, profesionales, que son dos, los polimorconoculares, neutrófilos, y los monocitos macrófagos, en el caso, del neutrófilo, por ser una célula, de menor tamaño, que el monocito macrófago, esta célula, y por su capacidad, de, hacer diapédesis, esta célula, va a ser capaz, de, atravesar, los espacios intercelulares, y va, a, a emerger, hacia, hacia el lumen, hacia la superficie apical, de estas células epiteliales, por lo tanto, esto da lugar, a que las secreciones, que se pueden colectar, o que descarga, el paciente, con gonorrea, esa es una característica, clínica importante, de la gonorrea, tanto en el hombre, como en la mujer, es, la descarga, de abundante, secreción purulenta, entonces, esta secreción, está llena de bacterias, pero también, está llena de polimórfos nucleares, neutrófilos, que contienen, en su interior, un gran número, de diplococos, ¿no? y que son, obviamente, polimórfos nucleares, neutrófilos, muertos, que no pudieron, controlar la infección, ¿por qué? porque la bacteria, expresa mecanismos, que le permiten, ya dentro del fagocito, poder evadir, esta, esta fagocitosis, entonces, la activación, de estos dos, fagocitos, va a, desencadenar en ellos, activación, de respuestas, inflamatorias, estas respuestas, inflamatorias, se traducen, en la liberación, de citoquinas, que atraen, más células, fagocíticas, al sitio, y, liberación de enzimas, tipo fosfolipasas, peptidazas, que serán las responsables, de, degradar, a las matrices, extracelulares, y, provocar, además, la lisis, porque, la célula epitelial, básicamente, se destruye, se lisa, por la formación, de poros, a nivel de la membrana, plasmática, recuerden, que la bacteria, utiliza, la famosa proteína, por, o tipo, o P1, es una porina, que, enzambla, esta porina, genera un poro, o genera poros, en realidad, a nivel de la membrana plasmática, de la célula epitelial, y esto lleva, al colapso total, del equilibrio osmótico, entonces, la célula, termina, rompiéndose, prácticamente, entonces, estos son, los mecanismos, tanto de virulencia, y los procesos, mediados por la interacción, bacteria, célula hospedadora, que explican, el desarrollo, de las lesiones, tisulares, que se observan, en los pacientes, con gonorrea, como son lesiones, y tematorosivas, a nivel de la mucosa, afectada, que puede ser, mucosa genital, mucosa anal, mucosa oral, y la, la gran descarga, de secreciones purulentas, si nosotros tomamos, por ejemplo, un, un hisopado, de esta secreción, que está llena, de bacterias, y de polimorfos nucleares, neutrófilos, vamos a ver, diplococos, extracelulares, y diplococos, intracelulares, en el interior, en este caso, polimorfos nucleares neutrófilos, entonces, de ahí, que esta, esta célula, fagocítica, el polimorfos nucleares neutrófilos, tiene un papel, muy importante, en la patogénesis, de, de la enfermedad, en la patogénesis, de, la infección, mediada por, una inserogonorrea, bueno, entonces, esto es lo mismo, son los mecanismos, de virulencia, que, utiliza, la bacteria, para poder interactuar, para poder colonizar, la célula hospedadora, recuerden que, el primer paso, en la colonización, es la adherencia, que va a estar mediada, por las fimbres, por las fimbres, y el piritipo 4, además, de la, de la porina, la proteína P1, y, este es el primer paso, en la colonización, una vez que la bacteria, coloniza, invade, ingresa, en el interior, del, 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 de, de, de la célula epitelial, multiplica, en ese citoplasma, y, posteriormente, traspasa la lámina basal, e invade, o accede, a la zona subepitelial, en la zona subepitelial, va a activar, una intensa respuesta, inflamatoria, las primeras células, que van a llegar, son, eh, las células, de la, de la, innata, los fagocitos, profesionales, por un lado, el polimor, por otro lado, el fagocito macrófago, y, estas células, obviamente, por la interacción, ligando receptor, van a activarse, y esta activación, va a mediar, eh, respuestas inflamatorias, eh, por producción de citoquinas, va a mediar la liberación, de enzimas, tipo fosfolipasas, peptidasas, que son responsables, de la lesión tisular, que se observa, en la gonorrea. El receptor, que expresa, eh, la célula hospedadora humana, para el pili tipo 4, es la molécula C46, es una molécula, eh, que estaría expresada, en casi todas las células humanas, y que tiene, eh, un papel importante, en la activación del complemento, de hecho, está descrito, que, Neisseria gonorrea, además de evadir la fagocitosis, la, evadirla directamente, porque impide, la maduración del fagosoma, y la formación del fagolisosoma, además, Neisseria gonorrea, es capaz de, inhibir la fagocitosis, indirectamente, a través de, eh, la degradación, de los factores, de las proteínas del complemento, es capaz de degradar, la proteína C3B, por ejemplo, que actúa como opsonina, entonces, si degrada esta proteína, que funciona como una opsonina, la fagocitosis, se va a ver, eh, deprimida, porque la opsonización, como ustedes deben saber, por inmunología, potencia la fagocitosis, o sea, donde está una opsonina, el fagocito va a correr, hacia ese sitio, pero, esta bacteria, tiene mecanismos moleculares, que le permiten, eh, degradar, las proteínas del complemento, por lo cual, es otra forma, de evadir, la respuesta inmune, otra de las proteínas, como les dije, la proteína OPA, o P2, cuyo receptor, en la célula hospedadora, se sabe que es la molécula C66, y ciertos, eh, protoglucanos sulfatados, las purinas, que cumplen un papel esencial, en la patogénesis, y además, permiten la clasificación, de los aislamientos, de la inserio agonorreal, eh, desde el punto de vista, genético, es decir, permite, el reconocimiento, de dos cepas, estas purinas, eh, hay, desde el punto de vista, digamos, de la secuencia, eh, aminoacídica, eh, polipeptídica, de estas proteínas, eh, existen dos tipos, de proteína P1, la P1A, y la P1B, se sabe que la P1A, es la, digamos, las cepas, que tienen este tipo de, de purina, que expresan este tipo de purina, la P1A, son cepas de neisseria gonorreal, más agresivas, que son, eh, capaces de mediar formas diseminadas, de gonorrea, ¿no? Eh, la famosa infección, eh, gonocóxica diseminada, entonces, ese tipo, de cuadro clínico, eh, va a estar básicamente, mediado, por cepas de neisseria gonorreal, eh, que expresan este tipo de, de purina, la P1A, y además, se conoce que estas cepas, las de tipo P1A, no necesitan, por ejemplo, de, la proteína, eh, de la proteína OPA, para poder, eh, realizar la, la adherencia, el proceso de adherencia, y las cepas, que pertenecen a la purina, P1B, o que expresan este tipo de purina, estas cepas, se sabe que, son menos agresivas, ya que, no son capaces, de mediar cuadros diseminados, de la enfermedad, y, necesitarían, si, de la proteína OPA, para, eh, el proceso de adherencia, entonces, recuerden, que, las formas diseminadas, de gonorrea, van a depender, exclusivamente, de la cepa, si, hay cepas de neisseria gonorreal, que son capaces, de mediar cuadros diseminados, y hay cepas, que son, eh, que no son capaces, de mediar cuadros diseminados, sino, por el contrario, median formas, más, eh, localizadas, y eso, ¿de qué depende? Va a depender, del tipo de purina, que exprese, la bacteria, otro de los mecanismos, entonces, de virulencia, que, tienen estas bacterias, además de las proteínas, de membrana externa, estas tres, son las proteínas, de membrana externa, el filitipo 4, o fimbria, las proteínas, sopa, y, las orinas, ¿no? Estas orinas, son importantes, porque permiten, la clasificación, de estas bacterias, de acuerdo a su capacidad, eh, invasiva, otro mecanismo, de virulencia, es la neutralización, de los anticuerpos, la neutralización, de anticuerpos, eh, como la IgA, a través de la proteasa, que puede, eh, producir, eh, especies, de este género, y, además, se sabe que, eh, la proteína de tipo 3, o RMP, que está asociada, con la, porina PI, esta RMP, estaría, eh, vinculada, a la, inactivación, de, de anticuerpos bactericidas, dirigidos a, 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 a las porinas, o al, o al, o a la endotoxina LOS. otro de los mecanismos de virulencia, es la resistencia, eh, que ofrecen estas bacterias, a la acción bactericida del suero, eh, y como ofrecen resistencia, entonces, a, a los anticuerpos que, que están presentes en el suero del hospedador, bueno, por, por tres mecanismos, por mimetismo molecular, esto es gracias a que, determinados, eh, antígenos de la endotoxina, el hipólico sacárido, son similares, desde el punto de vista molecular, a epítopos, que, eh, están expresados, en, en diversas células, humanas, como los gangliócidos, por ejemplo, los espingolípidos, los lactósidos, los lobócidos, entonces, son, estos son epítopos, son antígenos, que están, eh, expresados, en todas las células humanas, y, eh, determinados, eh, antígenos, del hipólico sacárido, desde el punto de vista químico, son similares, a estos antígenos, eh, del tipo de los gangliócidos, entonces, eso se, eso se llama mimetismo molecular, cuando la bacteria expresa, eh, determinadas proteínas, o determinadas moléculas, que antigénicamente se parecen a proteínas que expresa el hospedador, entonces, es una forma de engañar al sistema inmune, ¿por qué? porque si se parece a lo que es propio, el sistema inmune no lo va a reconocer, o no lo va a atacar, otro mecanismo de resistir la acción bactericida del suero, que tiene Neisseria gonorrea, es por la cialización, eh, y esto es gracias, eh, a una enzima, que expresa Neisseria gonorrea, y que le permite, eh, mediar el agregado de ácido cialico, a nivel de la galactosa, que, que tiene este lipólico sacárido, en definitiva, esta cialización es importante, lo que tienen que recordar, es que la cialización del lipólico sacárido, en el Sire gonorrea, le permite a la bacteria degradar los componentes del complemento, entonces, es un mecanismo que evade la fagocitosis, y, y evade de esa manera la acción bactericida del suero, recuerden que las proteínas del complemento están presentes en el suero, y el lipólico sacárido, el famoso LOS, que equivale a LPS, en los vacilos gran negativos, actúa como una endotoxina, capaz de generar importantes respuestas inflamatorias, mediadas por, eh, la liberación de citoquinas del tipo TMP alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, y esta molécula, eh, lo que se sabe es que, como les dije, tiene, eh, antígenos, que son similares a las proteínas que expresa, eh, la célula hospedadora, y de esa manera, engaña a la bacteria del sistema inmune, y además, eh, está descrito que la inseragono real, es capaz de reclutar proteínas del hospedero, como factores de crecimiento, puede revestirse de glicoproteínas adhesivas, o de citoquinas, y de esa manera, evadir la acción bactericida del suero. Bueno, aquí simplemente un esquema, para que vean, primero, eh, reconozcan que son bacterias siempre agrupadas, eh, de a dos, forman, eh, diplococos, porque generalmente están agrupadas en, eh, parejas o de a dos, en algunos casos pueden, eh, formar tétradas, pero esta es la, la presentación más común, desde el punto de vista morfológico, en una micromorfología, esta, este agrupamiento, es lo que vamos a observar, ¿no? Estas bacterias dijimos, que son células, que no son completamente esféricas, sino que tienen una morfología riñonada, y, eh, se, se agrupan, en este caso, a través de su superficie cóncava, eh, son bacterias capsuladas, la especie Neisseria gonorrheae, tiene capacidad de expresar cápsula, y, esta cápsula estaría atravesada, por estas prolongaciones filamentosas, llamadas fimbrias, que no le dan movilidad a la bacteria, sino que, lo que hacen estas fimbrias, es favorecer el primer paso, en la colonización, que es la adherencia, a la célula hospedadora, ¿no? Entonces, dijimos que, eh, uno de los receptores, que utiliza esta, estas fimbrias, para poder, mediar la interacción bacteria-hospedador, era, eh, el C46, en la célula hospedadora, ¿sí? Una molécula, que se expresaría, en casi todas las células, las células, las células, las células humanas. esta fimbria, recuerden que, está formada por, eh, dos fracciones proteicas, la pil C, que es justamente, la punta adhesiva, la estructura antigénica, que utiliza la bacteria, para interactuar directamente, con el receptor, y luego, la pil E, que es, eh, en este caso, la, eh, la fracción, eh, el filamento, que, que sostiene esta punta adhesiva. Bueno, eh, los cuadros clínicos, que va a mediar la infección, eh, por Nicerea Bonorrea, en una primera instancia, tras el contacto sexual, será, eh, una uretritis anterior, en el caso del varón, de no recibir, eh, esta, esta primera etapa de la enfermedad, de no ser tratada, eh, es, obviamente, la falta de tratamiento, o la falta de intervención terapéutica, va a mediar la vehiculación, la vehiculación ascendente, de las bacterias, y esto va a llevar a, eh, cuadros clínicos más, eh, importantes, como una uretritis posterior, eh, compromiso de la próstata, del epididimo, y compromiso ya del epididimo, puede llevar a la infertilidad en el varón, la bacteria, eh, es capaz de, eh, acceder a la próstata en el hombre, y en el epididimo, pudiendo complicar ya con infertilidad, o puede, eh, acceder al espacio peripático, al peritoneo, eh, por una diseminación, eh, linfática, fundamentalmente, en la mujer, el cuadro, eh, clínico, eh, mediado por contacto genital, obviamente, estos cuadros clínicos son mediados, por contacto genital, si el contacto, es, eh, rectal, las lesiones, las vamos a encontrar, en la mucosa rectal, si el contacto fue, oro genital, las lesiones, las vamos a encontrar, en los genitales, comprometiendo, eh, en los casos avanzados, el aparato reproductor femenino, o masculino, y la cavidad bucal, donde, el sitio más, eh, comprometido, por, eh, estadística, eh, o por, eh, reportes de casos, suele ser la orofaringe. En la mujer, el cuadro clínico inicial, eh, se va a presentar como una cervicitis, y de no recibir, eh, tratamiento, esta primera, esta primera etapa, donde la infección, todavía está localizada, eh, va a mediar, obviamente, la vehiculización ascendente, de las bacterias, llevando una salpingitis, que es un compromiso, de las trompas de falopio, estas lesiones, que se, que genera, la infección, sobre todo, la respuesta inflamatoria, que activa la bacteria, eh, van a, a provocar formación de cicatrices, o sinequias, que pueden terminar con, eh, cuadros de infertilidad, por lo tanto, eh, tengan en cuenta, la importancia médica, que tiene esta bacteria, esta infección, por misérea gonorrea, y que es capaz, de generar infertilidad, tanto en el hombre, como en la mujer, eh, de no, eh, realizar una intervención, terapéutica, temprana. Además, eh, la diseminación linfática, de la bacteria, va a promover este cuadro, llamado, enfermedad inflamatoria pélvica, en la mujer, una de las complicaciones, más graves, sería, pues, la infertilidad, indudablemente, la diseminación hematógena, en ambos hospedadores, es decir, tanto en el hombre, como en la mujer, eh, puede mediar cuadros, de septicemia, artritis, séptica, infecciones cutáneas, eh, la peripatitis, y la peritonitis, no son mediadas, por diseminación hematógena, sino, como les dije, son cuadros mediados, por diseminación limpática, eh, afortunadamente, estos, eh, cuadros, eh, que están, estarían desencadenados, por infección gonocócica, diseminada, y que recuerdan, depende, de un tipo particular, de cepa, de neisseria gonorrea, que es el que expresa, eh, la porina, de tipo 1A, estos cuadros, afortunadamente, no son tan frecuentes, y se darían, según un wiki, en el 1 al 3% de, de los casos. Bueno, otro de los cuadros clínicos, eh, complicados, eh, en estos, eh, digamos, en los humanos, es la conjuntivitis purulenta, que se ve en el recién nacido, cuando este no recibió tratamiento, y, eh, la infección, en este caso, fue adquirida, por el pasaje, a través del canal vaginal, eh, otro cuadro clínico, mediado por el contacto sexual, eh, en este caso, rectal, o boro genital, será la gonorrea, anorectal, o la, eh, gonorrea bucal. Bueno, eh, un signo característico, de, la gonorrea genital, es, eh, la emisión, la descarga, de abundante secreción purulenta, y la emisión de semen, eh, es decir, la eyaculación en el varón, sin, sin erección, es uno de los, de los signos, y de los síntomas, que, que causa esta, esta infección, esto es el canal vaginal, eh, por colposcopía, miren, la, la abundante descarga, de secreción purulenta, esto en el miembro del, del varón, eh, es, eh, muy importante, la, la cantidad de secreción purulenta, obviamente esta secreción purulenta, estará llena de diplococos, y estará llena de, de polimorfos nucleares neutrófilos, ¿sí? Si yo tomo una muestra de esta secreción, y hago un extendido, un portobjetoso placa, eh, y lo coloreo, por ejemplo, con una tensión de gran, o con un azul de metileno, voy a observar los diplococos, y voy a observar extracelulares, y voy a observar una gran cantidad de polimorfos nucleares neutrófilos, conteniendo a diplococos en su interior, son obviamente neutrófilos abortivos, ¿no? Que no pudieron ser capaces de eliminar estas bacterias, que emergieron hacia el húmen, hacia la superficie apical de la célula epitelial, eh, vía intercelular. Bueno, eh, aquí, por ejemplo, un cuadro característico de oftalmus neonatorum, o conjuntivitis purulenta, mediada por, eh, meiseria gonorrea, en un recién nacido, que nació, eh, vía canal vaginal, vía parto, eh, genital, en una madre, eh, con gonorrea, y obviamente, eh, no recibió una intervención, eh, temprana, si hubiese recibido una intervención temprana, con, eh, eh, aplicación, eh, de gotas, a base de nitrato de plata, o nitromicina, que es el tratamiento que se recomienda, en este caso, eh, no se hubiese llegado a este, a este cuadro, ¿no? Bueno, entonces, eh, en este esquema, simplemente para que recuerden, eh, la patogénesis, o sea, los pasos, eh, que, eh, lleva a cabo, eh, o que se, 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 se dan en la infección, por neiseria gonorrea, el primer paso, es la adherencia, de, las bacterias, en este caso, eh, a las células epiteliales, columnares, de la mucosa, de, de genitales, esta adherencia, recuerden que está mediada, por, eh, eh, las fibres, o pilis, por las porinas, por las proteínas sopa, es decir, el conjunto de proteínas de membrana externa, van a mediar, esta, este primer paso, en la colonización, y, esta interacción, bacteria, y célula hospedadora, va, a mediar, eh, la formación de un endosoma, entonces, la célula epitelial, endocita, a, estos, eh, lococos, y, ya dentro de la célula epitelial, la bacteria, eh, será capaz de multiplicarse, porque va a encontrar las condiciones, eh, necesarias, para poder hacerlo, y, una vez que alcanza una determinada carga bacteriana, entonces, eh, por exocitosis, traspasa la lámina nasal, y accede, a la zona subepitelial, o al tejido conectivo subyacente, y es aquí, a nivel de la zona subepitelial, donde estos, eh, diplococos, eh, van a activar la respuesta inflamatoria, entonces, por quimiotaxis, van a llegar a este sitio, eh, dos tipos de fagocitos profesionales, los fagocitos, eh, los monocitos macrófagos, y los polimorfos nucleares neutrófilos, ambas células, eh, van a ser activadas, ¿sí?, por esta interacción con, con el ciriágono real, eh, vía, eh, PAMS, y, 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 que va a permitir la activación de estas células, esto es el tipo de receptor que se va a activar, es básicamente el TLR4, vía la endotoxina que, que expresa, eh, en el ciriágono real, eh, esta activación de ambas células les va a llevar a secretar citoquinas proinflamatorias y enzimas que van a ser causantes responsables de la lesión tisular observada en un paciente con gonorrea y como la bacteria es capaz de evadir la fagocitosis una vez que ya está dentro del fagocito impide la formación del fagolizosoma, entonces se producen, eh, procesos de fagocitosis abortiva, si, no, 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 no llega a hacer un procedimiento exitoso, eh, y esto, eh, obviamente, eh, terminará en la activación de la célula fagocítica y la descarga de gran cantidad de citoquinas proinflamatorias y va a favorecer la persistencia de la infección porque las bacterias en lugar de ser destruidas, por el contrario, eh, se multiplican más dentro del fagocito, eh, y la destrucción, eh, de, 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 de la capa de células epiteliales va a promover el pasaje de bacterias desde la zona subepitelial hacia el hume o hacia la superficie apical y también va a favorecer la, eh, el acceso, eh, de estos polimorfos nucleares neutrófilos desde la zona subepitelial hasta el hume o hasta la superficie apical. apical de este, eh, de este epitelio. Y es por esa razón que a nivel del hume, la descarga de secreciones, eh, purulentas, formadas por, eh, generadas por la muerte de tanta cantidad de polimorfos nucleares neutrófilos, eh, que contienen gran cantidad a su vez de diplococos en su interior, eh, si revisamos y analizamos esas secreciones, eh, un extendido, eh, teñidas con gran o teñidas con azul de metileno, vamos a encontrar estas células, eh, conteniendo los diplococos en su interior. Y bueno, eh, una vez que las bacterias, eh, acceden, obviamente a la zona subepitelial, no solamente van a activar la respuesta inflamatoria, sino que además van a ser capaces de establecer la diseminación limpática y hematógena. La diseminación hematógena será la responsable de cuadros, eh, diseminados, invasivos como la septicemia, la artritis, la necrosis tisular, por ejemplo. Eh, y la diseminación limpática va a ser responsable del acceso de las bacterias hacia la próstata o hacia el epididimo en el varón o hacia las trompas de falopio, eh, la zona pélvica en la mujer, eh, o complicaciones, eh, por acceso de las bacterias a nivel de, de la zona peripática o peritoneo. Bueno, ¿cuál es la importancia odontológica? Bueno, radica en que, eh, la infección por Neisseria gonorreae, cuando está, eh, asociada a un contacto orogenital, puede, eh, dar manifestaciones, eh, que la literatura describe como lesiones membranosas, blancas o blanco-marillentas, que suelen, eh, asentarse sobre mucosa de paladar, eh, dorso de lengua, eh, mucosa de carrillos, también podemos encontrarlas en el sillas, pero hay otras descripciones en las cuales se asocia, eh, la, o asocian la gonorrea bucal con cuadros similares a una gingivitis úlcero necrotizante o a una, eh, estomatitis, eh, herpética, una infección herpética, es decir, eh, que, eh, determinados, eh, determinados, eh, sujetos o en determinados hospedadores y probablemente en función del tipo de cepa no está muy estudiado, eh, la, la gonorrea bucal, eh, hay pocos trabajos que hablan del tema y la mayoría de los trabajos son básicamente reportes de casos, reportes aislados de casos. En general, eh, la gonorrea bucal, eh, o las manifestaciones bucales asociadas a gonorrea por contacto orogenital, eh, no se ha descrito por el momento manifestaciones por diseminación hematógena de diplococos, eh, al parecer las lesiones bucales, eh, que se han podido identificar serían mediadas por contacto orogenital, es decir, que la bacteria ingresa por la mucosa bucal, coloniza ese, ese epitelio estratificado, escamoso estratificado, ¿no?, que forma la mucosa bucal y, eh, prolifera, obviamente, invade el tejido conectivo subyacente y genera, eh, estas lesiones que pueden presentarse como membranas blancas o blanco-marillentas, que se desprenderían al raspado y que dejarían áreas, eh, eritemato-erosivas o eritemato-atróficas y que, eh, el sitio de presentación más común sería, eh, la orofaringia, el paladar blando, también pueden observarse en paladar duro, han sido descriptas también en dorso de lengua, en carrillas o en encías, pero en algunos casos, en algunos hospedadores, probablemente sujetos inmunocomplometidos, inmunodeficientes, eh, se han podido describir, eh, formas de gonorrea bucal más agresivas que simulan una hinchivitis úlcera necrotizante o que simulan en algunos casos infecciones herpéticas severas. Eh, por ejemplo, miren, esta es una imagen de un paciente con, eh, gonorrea bucal, eh, se puede decir que fue un caso de gonorrea bucal, porque, eh, la bacteria fue aislada a partir de estas, eh, pseudomembranas, eh, que se detectaron en tanto en el dorso de lengua a este paciente, comprometiendo también paladar blando, parte de la úcula, pilares, amígdalas. Eh, como ven también, las, estas pseudomembranas se extienden a nivel de mucosa de carrillos, eran desprendibles al raspado, y, eh, en este caso, eh, el frotis, teñido con gran, y el cultivo, eh, permitió la identificación de la inicia de gonorrea, y por lo tanto, el diagnóstico de gonorrea bucal. Entonces, esta es una forma de manifestación de esta enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? o enfermedad venérea, pero también se han descrito otras formas, eh, con membranas blanco-amarillentas, o blanco-grisáceas, sobre dorso de lengua, eh, asociadas a áreas atrófico-oritematosas a nivel de este órgano, y, eh, después, eh, también cuadros más, eh, severos, como este, eh, que puede, eh, ser confundido tranquilamente con una estomatitis herpética, eh, ya que las lesiones herpéticas, eh, se caracterizan por invadir este límite mucocutáneo, este límite que separa, eh, el vermellón, la semimucosa del labio, del, de la piel, eh, la región prebucal, y, eh, sin embargo, neisriago no real, en algunos casos, podría generar en algunos pacientes, y dependiendo de la cepa, podría ser capaz de mediar lesiones, eh, símilis a una, a un herpes labial, por ejemplo. Pero estas formas, recalco, son muy poco frecuentes, muy poco frecuentes, son, eh, casos en realidad extremadamente raros, eh, que se verían, en todo caso, en sujetos, eh, con algún tipo importante de inmunodeficiencia, pacientes HIV, por ejemplo, eh, los dos cuadros, eh, mostrados anteriormente serían las formas más comunes de presentación, en caso de detectar, eh, pacientes con gonorrea bucal. De hecho, este estudio, publicado, eh, ya bastante, eh, viejito, publicado en el 2005, en un acto de ontológica venezolana, eh, que se basó, que buscó la detección de inmunodeficiencia gonorrea y mucosa orofaringia de pacientes con infección gonocócica genital. En el estudio, se incluyeron 53 sujetos, eh, de ambos sexos, hombres y mujeres, que tenían diagnóstico confirmado de infección, eh, gonocócica genital o de gonorrea genital, y, eh, fueron sometidos a un examen, eh, bucodental, para, eh, observar, eh, manifestaciones clínicas, o lesiones vinculadas a, posiblemente vinculadas a, a neisseria gonorrea, a gonorrea, eh, treinta y cuatro pacientes, de alguna manera, presentaron, eh, manifestaciones que podrían asociarse, según las descripciones en la literatura, que podrían asociarse con, con neisseria gonorrea, o con gonorrea, eh, sin embargo, eh, de esos treinta y cuatro pacientes, una vez que fueron sometidos a, al estudio microbiológico, eh, de los hisopados de mucosa bucal, solo dos de ellos, es decir, que solo el seis por ciento, de, de, de este N, de cincuenta y cuatro sujetos con diagnóstico de gonorrea genital, solo el seis por ciento, eh, dieron positivo en el examen microbiológico para neisseria gonorrea, a partir de lesiones observadas, eh, en encía, eh, en paladar, y correspondían a dos pacientes, que eran justamente una pareja, eh, eran dos, eh, sujetos heterosexuales, y justamente era una pareja que, eh, informó haber, haber tenido relaciones o los genitales, previo a la aparición de, eh, las lesiones en gravedad bucal. Entonces, eh, aquí podemos ver, el noventa y cuatro por ciento de los casos de sujetos con gonorrea genital confirmada por estudio, eh, de laboratorio, estudio microbiológico, eh, fueron negativos para, eh, eh, aislamientos de diplococos o de neisseria gonorrea a partir de las, de las muestras de, de boca, y, eh, solo, eh, el seis por ciento fueron, eh, positivos para neisseria gonorrea en, eh, en los hisopados de, de, de cavidad bucal. Por lo tanto, eh, en función de lo que arroja este estudio, eh, se recalca, entonces, que, eh, la presentación bucal de gonorrea, eh, como tal, ya confirmada, eh, desde el punto de vista microbiológico, es un evento infrecuente. Estas fueron las conclusiones del trabajo. Neisseria gonorrea se detectó en una baja proporción de los pacientes con infección gonocóxica genital, previamente diagnosticada, y que presentaban manifestaciones bucales, luego de tomarles muestras de mucosorofaringia. En los casos que resultaron positivos, la detección de Neisseria gonorrea vino precedida de relaciones genitorales previas, lo que reafirma el hecho de que cuando se manifiesta la gonorrea en cavidad bucal, es principalmente por este tipo de relación. Eh, por lo tanto, el hábito sexual influye en la vida de transmisión de ese microorganismo. Entonces, esta es una conclusión importante. El trabajo en función de la baja frecuencia de aislamiento de Neisseria gonorrea, en pacientes con diagnóstico confirmado de gonorrea genital, que presentaban variedad de molestias en cavidad bucal o manifestaciones, sin embargo, solo el 6% dieron un resultado de laboratorio positivo para este microorganismo, y justamente los sujetos o los pacientes que dieron positivos para Neisseria gonorrea en el estudio de laboratorio, a partir de las muestras bucales, eh, reportaron que, eh, habían presentado contacto orogenital previo, eh, a la aparición de las lesiones en cavidad bucal. Entonces, por esa razón, el estudio concluye que el hábito sexual influye en la vida de transmisión de este microorganismo. Bueno, ¿cómo construir el diagnóstico? ¿Cómo diagnosticar un cuadro de gonorrea? Ya sea este genital, oral o rectal o conjuntival, en el caso de la transmisión por canal vaginal, por parto genital, madre-hijo. Bueno, hay varias, eh, varias formas, una de las más sencillas y más rápidas es la microscopia directa, y sopando en este caso, tomando una muestra de la secreción purulenta que descargan los pacientes a través de la uretra, en el caso del varón, y a través de la vagina, en el caso de la mujer. Y, bueno, esta microscopia directa, eh, más teñido, obviamente, con gran o con azul de metileno, eh, es básicamente aplicable al diagnóstico de enfermedad genital, porque, eh, no habría, eh, complicación de contaminación con, con microbiota comensal. Eh, esa es una de las formas más sencillas, pero, obviamente, con esta, eh, con este método, eh, vamos a tener un presuntivo, ¿no? O sea, nos basamos en la clínica, en las manifestaciones, en los síntomas, en, la infección también produce fiebre en estos pacientes, en los pacientes, sobre todo, sintomáticos, y, la microscopia directa, por tanto, va a servir fundamentalmente para, eh, casos de gonorrea genital, eh, pero no es, eh, un método confirmatorio, es netamente, o solamente presuntivo. ¿Por qué? Porque el examen, lo que me va a mostrar, es, eh, la presencia de diplococos extracelulares, y, eh, polimorfonucleares neutrófilos, conteniendo estas bacterias en su interior. Eso es lo que vamos a encontrar, eh, eso no basta, eh, si bien es, es altamente indicativo, de, de infección por Neisseria gonorreae, eh, por la alta relación que tienen las especies de Neisseria, sobre todo Neisseria meningitis, Neisseria gonorreae, con el polimorfonuclearnutrófilo, pero, no es, eh, confirmatorio, ¿sí? Es simplemente, eh, presuntivo. Entonces, necesito otras pruebas adicionales para poder confirmar que esos microorganismos que yo observo, eh, en esa secreción, eh, tanto afuera como dentro del polimorfonuclearnutrófilo, son, en realidad, Neisseria gonorreae, entonces, de ahí, que, eh, una prueba más eficiente, más concluyente, que, de hecho, es el, sigue siendo el gol estándar, es el cultivo, eh, de la bacteria, que se puede realizar en un medio selectivo o en un medio no selectivo. Generalmente, cuando, eh, la muestra es conjuntival, que es un sitio aséptico, eh, se utiliza un medio de tipo agar chocolate, eh, con un suplemento del 1%, es decir, suplementado con antibiótico, eh, y se considera un medio no selectivo, eh, mientras que si la muestra proviene de genitales o de boca o de la mucosa rectal, se recomienda, eh, partir, iniciar, eh, la siembra en un medio selectivo para, eh, Neisseria gonorreae, que es el medio Agarteyer-Martin. Bueno, este medio, eh, es un medio de tipo, eh, cuya composición se basa en un Muller-Hinton, eh, tiene sangre de oveja en su composición, un 5%, eh, tiene chocolate, además, y tiene una serie de antibióticos y antifúngicos que van a impedir el crecimiento de microbiota comensal, sobre todo, de bacterias gran positivas, de vacilos gran negativos y de hongos. Así que va a favorecer fundamentalmente el crecimiento de, eh, de estos, de estos cocos gran negativos, eh, pero, eh, no basta, obviamente, la obtención de colonias en estos medios, necesito, eh, realizar pruebas bioquímicas, como las que mencioné, eh, inicialmente, para poder llegar a la confirmación de, eh, Neisseria gonorreae. Así que es muy importante al cultivo, eh, realizar una tinción de gran, eh, de una muestra de estas colonias y, eh, las pruebas bioquímicas. Bueno, el ELISA, eh, basado en la detección de anticuerpos tiene muy baja sensibilidad, eh, puesto que debido a la variación antigénica y a la variación de fase que hace esta bacteria, eh, los anticuerpos, eh, que se generan a, a este, eh, microorganismo, eh, son de, primero, de baja cantidad y de baja calidad, eh, así que es una prueba que prácticamente no se utiliza. Así que la serología no está indicada, eh, por tener baja sensibilidad en la detección de, eh, Neisseria gonorrea. Y después, otra prueba que, eh, puede servir, eh, en casos de, eh, sobre todo, no sé, de gonorrea bucal, eh, probablemente, eh, sea difícil aislar el microorganismo en lesiones de boca debido a la contaminación de microbiota comensal, eh, tal vez en ese caso sea, eh, prudente, eh, complementar con una prueba mucho más específica, la especificidad llega al 100%, eh, como es el caso de la biología molecular con, eh, razón en cadena de la polimerasa. Bueno, eh, esta es la imagen que ustedes van a observar, por ejemplo, en un extendido, eh, un frotis teñido con, eh, con gran o con azul de metileno, eh, a partir de un hisopado, eh, de la mucosa vaginal, eh, o de la uretra, en el caso del varón. Eh, esto es lo que vamos a ver, vamos a ver células, eh, descamadas y vamos a ver, eh, gran cantidad de polimorfos nucleares neutrófilos, los cuales acceden desde, eh, el tejido conectivo subepitelial hacia el lumen, es decir, hacia la superficie apical de esa, de esa mucosa y están cargados de diplococos, como les dije, ¿no? Porque son células que, eh, intentan fagocitar, llevan de hecho hacia su interior a estos diplococos, pero no pueden destruirlos porque la bacteria activa mecanismos que le permiten escapar de ese fagosoma. Entonces aquí vemos, eh, varios polimorfos nucleares neutrófilos, eh, conteniendo a estos, eh, a estos microorganismos que los vemos, eh, de un tamaño, eh, comparable a las células, a las cocasias, eh, vemos que no son células del todo esféricas y que están agrupados en parejas, pues nos da una alta presunción de tratarse de diplococos y el hecho de no retener la tensión de gran, de ser, eh, teñidos de rojo, después de aplicar esta tensión, eh, porque no retienen el colorante, eh, me indica que son diplococos gran negativos. Entonces hasta ahí tengo una importante presunción. Bueno, acá lo mismo, miren a mayor aumento, eh, la presencia de estas bacterias en parejas es característico de las especies de neisserias. Y bueno, las colonias, eh, en Agartier-Martin, un medio selectivo para, eh, neisseria gonorreae, eh, como se presentan estas colonias, eh, de, de este microorganismo, bueno, son, eh, colonias, eh, de pequeño diámetro que no sobrepasan usualmente el milímetro de diámetro, eh, son generalmente blanco-grisáceas y translúcidas, es decir, dejan pasar la luz, eh, se caracterizan por ser, eh, de textura lisa, de aspecto mucoide y son de bordes bien definidos, bien delimitados. Si yo repico una de estas colonias, eh, hago una dilución con solución salina en un portobjetos o placa, eh, que esa suspensión se deja secar y posteriormente, al ser teñida con tensión de gran, vamos a poder ver esto. Si yo observo, eh, esta imagen a partir de, de, de un extendido de colonia en un portobjetos o placa, entonces voy a, eh, poder, eh, sugerir, eh, la presencia de, eh, Neisseria gonorrea, pero eso no es suficiente, ¿no? Entonces aquí veo, si bien observo células de aspecto riñonado, emparejadas, eh, formando diplococos, y a su vez, eh, la coloración, el patrón de tensión me dice que son diplococos gran negativos, eh, eh, tengo una fuerte sospecha para, eh, decir que es Neisseria gonorreae, pero necesito pruebas adicionales, o al menos así lo establece la Organización Mundial de la Salud, o la JU y el CDC. Entonces, el protocolo para aislar Neisseria gonorreae en el laboratorio será realizar un misopado de la zona afectada, que puede ser genital, oral, rectal o conjuntival, eh, colocar, eh, este hisopo en un medio de transporte para anaerobios, esto es importante, recuerden que, eh, la, digamos, la muestra no puede ir, eh, en cualquier medio de transporte, tiene que ser un medio de transporte adecuado para mantenimiento de anaerobios, recuerden que esta bacteria, eh, se preserva mejor y crece en atmósferas con cierto contenido de CO2, que generalmente no debe sobrepasar el 5%, de ahí que el medio de transporte es recomendado para, eh, Neisseria, Neisseria gonorreae, es el medio AMIES, es un medio que contiene tioglicolato, que contiene tampón fosfato, y, eh, contiene cloruros que aportan electrolitos y que van a preservarla, eh, en este caso la, la, va a preservar la muestra, eh, va a otorgarle, eh, la, los electrolitos necesarios para mantener la presión osmótica, eh, el fosfato que, que mantiene el pH, y el tioglicolato que va a proporcionar una atmósfera, eh, reductora, ¿sí?, que es ideal para, eh, la conservación, el transporte de bacterias anaeróbicas o microaerofílicas, es un medio que no va a favorecer la multiplicación o el crecimiento, lo que va a favorecer es simplemente la preservación, es decir, mantiene la viabilidad de, eh, la muestra, en este caso de las bacterias presentes en esa muestra. Una vez que llega al laboratorio, entonces, esta, esta muestra, este hisopo, eh, se siembra, se hace un extendido en un medio, porque puede ser selectivo o puede ser no selectivo, depende del origen de la muestra. Si la muestra proviene de, de sitios o de cavidades sépticas como la boca, la vagina, eh, la zona rectal, eh, se recomienda hacer, eh, la siembra directamente en un medio selectivo, como es el medio Agar Tire Martin, eh, si la muestra proviene de un lugar, eh, aséptico, como es, eh, la conjuntiva, entonces, en este caso, eh, la siembra, según recomendaciones del CDC y, eh, de la HU, o de la Organización Mundial de la Salud, la siembra será realizada en un agar chocolate suplementado con antibiótico. La incubación, como les dije, por ser una bacteria microaerofílica, tiene que ser en una atmósfera húmeda, que tenga entre el 3 al 5% de CO2, la cantidad de oxígeno que debe tener esa, eh, esa área de incubación, eh, no debe sobrepasar el 17%, recuerden que es microaerofílica, la incubación puede oscilar entre, en una de, de ser positiva para, eh, biplococos, eh, vamos a observar, vamos a poder observar, eh, colonias a las 24 horas. Tras este tiempo, entonces, lo que se tiene que hacer es repicar una colonia, hacer un extendido, un portobjeto soflaca, diluido con solución salina, esa suspensión se deja secar y, eh, se somete a una tinción, eh, de gran, eh, previo a esta tinción tenemos que hacer el análisis macroscópico, ya les dije, la observación de las colonias, que es lo que vamos a evaluar, bueno, vamos a ver, a ver, características morfológicas que sean compatibles con Neisseria gonorrea, entonces recuerden el tamaño, eh, pequeño de estas colonias, el color, el ser translúcidas, y el que puedan, obviamente, el poder observar colonias desde ya en un medio selectivo, como el medio Agar-Tayer-Martin, o un medio Agar-Chocolate, nos lleva a la sospecha, a la presunción de Neisseria gonorrea, pero no basta eso, necesitamos, eh, determinar que sean, eh, cocos gran-negativos, para eso, entonces, hago el extendido en una placa, repico una colonia, un extendido en placa, tiño con gran, y, eh, si observo diplococos gran-negativos, entonces, eh, esa sospecha adquiere más, eh, sustento. Eh, para terminar la confirmación, entonces, necesito pruebas bioquímicas, eh, una de ellas es la prueba de la catalasa, recuerden que son bacterias catalasa positivas, entonces, si yo tomo una muestra de la colonia, coloco un portaobjeto, si le agrego una o dos gotas de peróxido de hidrógeno al 3%, y observo este efecto burbujeante, entonces, eh, podré decir que son catalasa positivos, y, además, se recomienda realizar una prueba adicional, la prueba de la oxidasa, ya que, eh, neisseria gonorrea es la única especie del género neisseria que es oxidasa positivo, porque hay otras especies también del género neisseria que son catalasa positivos, entonces, no me basta que sea, eh, que, que, eh, realizar una prueba de catalasa, no me basta con saber que es catalasa positivo, necesito otra prueba adicional que sea exclusiva de neisseria gonorrea y no de otras neisserias, dice el caso de la prueba de la oxidasa, esta, esta prueba va a poner en evidencia la existencia de la, del citocromo C en la bacteria, y para eso necesito, eh, utilizar este reactivo, reactivo de COVAC, llamado tetrametilparafenilentiamina, es el sustrato de esta enzima la oxidasa, entonces, eh, si las colonias que estoy, eh, muestreando, que estoy tomando, eh, son neisseria gonorrea, eh, la prueba me va a dar positiva, eh, a través de una reacción coloreada de, eh, azul púrpura, eh, lo que se hace en este caso es tomar con un hisopo una muestra de la colonia, crecida en agar-tayer-martin o en agar-chocolate, eh, se le agrega a ese hisopo, eh, el reactivo de, 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 de COVAC, en este caso, el tetrametilparafenilentiamina, y, eh, se esperan 10 segundos, eh, si en ese lapso de 10 segundos se observa esta coloración, el hisopo adopta este color azul púrpura, entonces, eh, concluimos que, eh, la prueba oxidasa es positiva. Pero además, hay otras pruebas bioquímicas que están indicadas por el CDC, la OMS, para la confirmación de gonococo, que además de la prueba de la oxidasa y la prueba catalasa, eh, se necesitaría realizar, eh, la prueba de resistencia a colistín, que tiene que dar positiva, porque el nincerea gonorrea es resistente naturalmente a colistín, el, la prueba de reducción de nitrato, que es negativa cuando se trata de nincerea gonorrea, la producción de polisacárido, que también es negativa si se trata de nincerea gonorrea, eh, y la producción de ácido únicamente a partir de glucosa, como les dije, solo nincerea gonorrea es la única especie del género nincerea que es capaz de generar ácidos a partir de la metabolización de la glucosa y no de otros azúcares. Entonces, si esta prueba da positiva para la producción de ácido, única y exclusivamente a partir de la glucosa y no de otros azúcares, entonces, eh, habremos, eh, confirmado la identificación en esa muestra clínica de nincerea gonorrea. Bueno, simplemente, eh, para que tengan, eh, una de las, eh, de los laboratorios que expende este medio de transporte a miel sin carbón, que es el que se utiliza, por ejemplo, para transportar bacterias aneróbicas o microagrofílicas, eh, comercializado por Condalab, que es justamente un medio semisólido, tamponado con fosfato para mantenimiento del pH, contiene cloruros que aportan electrolitos, como les dije, para, eh, mantenimiento de la presión osmótica de la bacteria y teoglicolato que otorga una atmósfera reductora que va a favorecer la preservación de la muestra hasta que la misma es sembrada un medio de cultivo incubada en condiciones apropiadas. Bueno, esta es, eh, la imagen de un medio Agarteyer-Martin, se ve de ese color, eh, café, porque es un medio, eh, que tiene chocolate en su composición, tiene además, eh, sangre de oveja, y es un medio de base de tipo, eh, Müller-Hümmel, Müller-Hünten, y, y además está suplementado con varios tipos de antibióticos, entre esos colistina, pancomicina, eh, tienen histatina para suprimir el crecimiento de hongos, eh, colistina que va a suprimir el crecimiento de, de vacilos grannegativos, la bacteria va a ser capaz de crecer en un medio, en este caso suplementado con colistina, porque recuerden que si es Neicera-Gonorrea, es resistente a colistina, entonces, eh, no importa si el medio de cultivo tiene colistina, eh, si hay Neicera-Gonorrea en la muestra clínica, va a ser capaz de crecer, porque es resistente naturalmente a colistina. La pancomicina, que va a inhibir el crecimiento de otros cocos granpositivos, entonces de una manera se convierte este medio de cultivo por sus nutrientes, al ser altamente enriquecidos nutrientes y por tener una diversidad de antibióticos, antifúngicos, va a favorecer, eh, básicamente el crecimiento de Neicera-Gonorrea, pero eso no, no basta para yo poder decir, esa muestra tiene Neicera-Gonorrea, ¿no? Porque veo crecimiento y presencia de colonias, no puedo concluir que en realidad se trata de Neicera-Gonorrea, como ven necesito pruebas adicionales al cultivo, entonces a partir de estas colonias yo tengo que realizar, eh, otras pruebas que van desde, eh, la micromorfología, eh, es decir, tomar una muestra de estas colonias, eh, realizar un extendido, hacer la tensión con granpositivos, observar si son realmente diplococos granpositivos y después someter a pruebas bioquímicas, ¿no? Prueba de la catalasa, prueba de la oxidasa, resistencia a colicina, etcétera. Bueno, eh, aquí para que observen la prueba de oxidasa, eh, el color que, que va a aportar en caso de, esto cuando la prueba se realiza en un disco de papel, eh, si yo enfrento una muestra de la colonia crecida en medio de cultivo, la enfrento con el sustrato, el reactivo de COVAC, eh, y de ser Neicera-Gonorrea, la prueba me va a dar, eh, positiva por este cambio de color, eh, azul, azul púrpura. Bueno, eh, en cuanto a la respuesta inmune, es muy importante que recuerden que, Neicera-Gonorrea, eh, debido a sus distintos mecanismos para resistir la actividad bactericida del suero y evadir la respuesta inmune, degradar, eh, la hidrolizar, la hija secretora, eh, y por su variación antigénica, por su capacidad de hacer variación, eh, eh, de fase y variación antigénica, es decir, reprogramarse estructuralmente, induce bajos títulos de anticuerpos séricos y esos anticuerpos no son protectores, además de que están en bajos títulos, no son protectores estos anticuerpos, eh, por lo tanto, eh, el individuo puede, eh, reinfectarse las veces que sean necesarias o las veces que se ponga en contacto con un individuo infectado, porque no genera, eh, la bacteria no deja memoria inmunológica. Esto es muy importante que recuerden, porque esto va a determinar, eh, los mecanismos de prevención. Lo primero que hay que decirle a un paciente que, al cual se le diagnostica gonorrea, ya sea esta, genital, rectal o, eh, bucal, lo primero que hay que decirle es que la infección no deja memoria inmunológica y, por lo tanto, si bien tiene tratamiento farmacológico, eh, puede volverse a exponer a la bacteria y desarrollar, eh, por segunda, tercera, cuarta, quinta vez, la infección. Entonces, las reinfecciones, eh, por neisseria gonorreae, están condicionadas por el bajo título de anticuerpos séricos, por escasas células de memoria y porque, además, estos anticuerpos que están en bajos títulos no son protectores. Bueno, en cuanto a las nociones de tratamiento, eh, hace unos, eh, 30 años atrás, eh, las cepas, eh, que circulaban de neisseria gonorreae eran, eh, sensibles a penicilina G y a tetraciclinas. Eh, lamentablemente, eh, en los últimos años, eh, han emergido, eh, cepas resistentes a estos dos antibióticos por, eh, básicamente, mecanismos, eh, o marcadores de resistencia codificados en plásmidos. Eh, recuerden que esta bacteria, eh, tiene esta estructura, el pili tipo 4, que favorece la transferencia horizontal de genes. Entonces, la bacteria puede compartir, eh, mecanismos de resistencia, eh, con bacterias de otros géneros, eh, o con bacterias de su misma, de su misma estirpe, en este caso. Y, y, bueno, según el CDC, eh, hoy por hoy, las primeras opciones de tratamiento para esta enfermedad, eh, debido a la resistencia que ofrece usualmente neisseria gonorreae, eh, a la penicilina y a las tetraciclinas, eh, serían las cefalosporinas de tercera generación, como ceftriaxona, y las, eh, quinolonas, aunque también se han reportado en los últimos años la emergencia de cepas de neisseria gonorreae resistentes a las quinolonas, eh, como el ciprofloxacino o el oxofloxacino, y también se han identificado, eh, aunque con baja frecuencia, cepas de neisseria gonorreae resistentes, por ejemplo, a la ceftriaxona. La dosis de ceftriaxona y de fluorquinolona es, eh, una única dosis que se administra, pero que el tratamiento debe recibirlo tanto el, la persona, en este caso enferma, la persona infectada y su pareja, en caso de tenerla, eh, tienen que recibirla ambos. Lo mismo, eh, si no les dije, lo, lo digo en esta oportunidad, para sífilis, un diagnóstico de sífilis, el tratamiento no solo lo va a recibir el paciente enfermo, sino también su pareja, por más que su pareja esté sana, ¿sí? Eh, y bueno, en casos de hipersensibilidad o de resistencia a quinolonas o cepalosporinas, eh, otra opción es el tratamiento con spictinomicina. Bueno, para la prevención, ¿qué es lo necesario? Bueno, educar a la población, eh, en esta educación, eh, será, eh, necesario, eh, informar sobre, eh, la utilidad de los profilácticos, de los preservativos, tienen que saber que los profilácticos protegen parcialmente, eh, por hábitos sexuales atípicos, el profiláctico no te va a proteger indudablemente, así que, eh, la utilidad del preservativo va a depender de, de los hábitos sexuales, eh, que tenga ese, ese paciente, ¿no? Esa persona. Eh, y para el caso de, eh, los neonatos que nacen de madres con gonorrea, eh, lo que se, digamos, el procedimiento que se realiza para evitar, eh, los talmus neonatorum, esa conjuntivitis purulenta que observaron en la imagen clínica, lo que se realizan son, eh, lavados a base de nitrato de plata, eh, y gotas de eritromicina para prevenir el desarrollo de esa complicación. Y muy importante, eh, algo que me olvidaba, en la prevención, eh, es necesario, eh, recordar al paciente, eh, el evitar, eh, la poligamia, ¿no? El, el, el salir con varias parejas o el tener varias parejas, eso es uno de los factores que se ha considerado, eh, eh, asociado con gran frecuencia al desarrollo de esta infección, la promiscuidad sexual. Y después, eh, algo que también, eh, me parece que no les mencioné inicialmente, es que, eh, hoy se reconoce que el grupo de pacientes, eh, o de sujetos más vulnerables a desarrollar formas extragenitales de gonorrea, gonorrea rectal o gonorrea bucal, eh, son, eh, los hombres que tienen sexo con hombres, es decir, la, eh, las personas homosexuales, hombres homosexuales, y después, obviamente, parejas heterosexuales que practiquen, eh, contactos, eh, o que practiquen sexo orogenital, también, eh, serán susceptibles a desarrollar formas extragenitales de gonorrea. Recuerden que la bacteria ingresa por las mucosas. Desde el punto de vista epidemiológico, la prevención de la gonorrea resulta, eh, complicada por la existencia de un amplio reservorio de portadores asintomáticos potencialmente infectantes, la carencia de pruebas serológicas útiles, para llevar a cabo encuestas epidemiológicas confiables, la falta de inmunidad posterior al padecimiento. Recuerden que la infección no deja en memoria inmunológica, genera bajos títulos de anticuerpos séricos, y esos anticuerpos, para rematarla, eh, no son protectores. Y además, eh, es, eh, difícil, eh, la prevención desde un punto de vista epidemiológico de esta enfermedad por el corto periodo de incubación. Recuerden que este periodo de incubación, a lo mucho, eh, llega a los cinco días. Así que, eh, se, es una bacteria que se multiplica muy rápido y que no da tiempo, eh, generalmente a nada. Bueno, como resumen, decir que Neisseria gonorrea es un modelo a estudiar por su amplia variedad de mecanismos de virulencia. Es una bacteria, eh, que no deja inmunidad protectora y que en ese aspecto es simil a Treponema pallidum. Es una bacteria que se sabe que invade por cuatro mecanismos diferentes. Uno de ellos es, eh, la invasión mediada por receptor, la invasión mediada por citoesqueleto, eh, el englobamiento en forma de cierre o tipo cíper. Y, eh, la invasión, eh, mediada, o la, la penetra, la penetración de la bacteria en el tejido, eh, mediada por reprogramación, eh, tanto, eh, de la membrana plasmática y del citoesqueleto en la célula hospedadora. Bueno, el cuadro clínico, eh, como ya les expliqué, el cuadro clínico que se observa a un paciente infectado por Neisseria gonorrea está mediado fundamentalmente por la respuesta inflamatoria que produce esta bacteria. La gonorrea, eh, es una enfermedad con alto impacto, eh, médico por ser la segunda enfermedad de transmisión sexual más prevalente en el mundo. Eh, la gonorrea bucal, eh, es una forma, eh, que puede, que puede verse, pero con, eh, con baja frecuencia, según estudios, eh, regionales, se daría con baja frecuencia, pero estaría condicionada por contactos orogenitales. Por lo tanto, eh, la población de riesgo más susceptible, más vulnerable a hacer formas, eh, de gonorrea bucal, una forma extragenital de gonorrea, serán, eh, los pacientes que tengan contactos orogenitales, eh, y, eh, los pacientes que, eh, o los sujetos que, eh, que tengan relaciones homosexuales, en este caso, eh, refiriéndome fundamentalmente a los varones, varones que tienen sexo con hombres, la población de mayor riesgo, más vulnerable, eh, a formas atípicas de enfermedad de transmisión sexual, lo mismo pasaba con la sífilis. Eh, recuerden que no hay vacuna hasta el momento y la imposibilidad de generar un inmunógeno está básicamente dado por, eh, la variación antigénica y la variación de fase que hace este microorganismo, escapa fácilmente de la respuesta inmune, entonces hoy es de una manera, al día de mañana es de otra manera, y aparte de su capacidad para esconderse del sistema inmune, de solaparse, de parecerse a antígenos propios, eh, dificultan el desarrollo de una vacuna. Y el tratamiento, eh, afortunadamente es sencillo, pero, eh, tiene que ser aplicado, eh, en una fase temprana de la enfermedad para evitar las complicaciones. Recuerden que si la enfermedad no es tratada, eh, rápidamente las bacterias diseminan, siguen avanzando, eh, y pueden tomar la vía linfática o pueden tomar la vía hematógena. Generalmente la vía hematógena de diseminación dependería de la cepa, recuerden eso es importante. Y hay que considerar también en el tratamiento, eh, la emergencia de cepas, eh, resistentes a, a los tratamientos de primera elección, eh, según el CDC, según la ONS, eh, como es la ceftraxana y las quinolonas. Bueno, estas son las referencias que se utilizaron para construir esta clase. Eso es todo. Muchas gracias.